¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Yodata Estrada, Presidente del Grupo Contrapunto, director general de Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chacumal TV. Estoy, como ya les había dicho anteriormente, fuera de Quintana Roo. Hoy presento por primera vez mi programa Compártelo Sin Miedo. Me gustaría que lo compartieran sin miedo. Hoy voy a dedicarle este primer programa a la gobernadora de Quintana Roo, Marielena Hermelinda Lezama Espinosa, mejor conocida como Mara Lezama. Y quiero hacer, entre muchas cosas más, referencias muy puntuales de lo que seguramente usted no sabe o que muy pocos saben y que creo que son fundamentales para comprender qué es lo que está sucediendo en Quintana Roo, qué es exactamente lo que está pasando y por qué las cosas están como están. Porque eso de que ha mejorado la seguridad, la salud, la educación, usted sabe que es una falacia, usted sabe que es mentira. Yo les voy a demostrar hoy en mi primer programa cómo la gobernadora de Quintana Roo, Marielena Hermelinda Lezama Espinosa, ha mentido, ha robado y ha traicionado quintanarroenses. Entonces, desde aquí, desde donde estoy, fuera de mi Quintana Roo, también por culpa de ella, les voy a hacer algunas referencias. Primero que nada, ¿por qué ha mentido? Mara Lezama siempre nos ha mentido a los quintanarroenses. Y pongo un ejemplo, y lo cito con fuente. El 8 de abril del 2016, el entonces gobernador Roberto Borja Angulo, acudió a un aniversario del Grupo Contrapunto. Y ahí él me dijo claramente que venía de reunirse con Mara Lezama en compañía de Jorge Emilio González Martínez y Niño Verde. Y que en esa reunión habían pactado que Mara Lezama declinara a sus aspiraciones como candidata de Morena a la presidencia municipal de Benito Juárez, donde está Cancún, para darle paso a Renberto Estrada. ¿Qué fue lo que sucedió después? Mara Lezama salió a la palestra, es decir, a la opinión pública, y dijo que no iba a ser candidata porque la habían amenazado por su seguridad. Obviamente una mentira, porque ella había pactado con el Niño Verde que una vez que Renberto Estrada dejara la presidencia, él la apoyaría para que fuera presidenta municipal. Y así sucedió. ¿Usted recordará quién fue el candidato del Partido Verde? Pues su actual secretario del Bienestar de Mara Lezama, Pablo Bustamante, que fue su regidor también. Y ahí le cumplió el Niño Verde, porque aunque no fue en alianza el Verde con Morena, de todas maneras ese Niño Verde le cumplió. Hizo que Renberto no se reeligiera, no fuera candidato a la elección. Y de esta manera Mara tuviera el camino libre. Pero además le llenó el camino también. ¿Por qué? Porque logró que José Luis Toledo Merina, conocido como Chamito, no fuera candidato del PRD. Y también tumbó de la candidatura a Mario Machuca. Así fue como Mara Lezama llegó a ser presidenta municipal de Alberto Juárez de Cantón. ¿Y qué nos dijo a nosotros? Que la habían amenazado. Es mentira. ¿Qué le dieron a cambio? Eso solamente lo sabe ella, Jorge Emilio y Roberto Borja. Mi familia. Esa es su primera mentira de muchas más que nos han dado. Después ella en el 2018 se eligió como candidata de Morena, ganó la elección y justamente en el 2021 buscó la reelección. En esa búsqueda de la reelección estuvo a punto de no tenerla debido a que el 9 de noviembre del 2020 su policía municipal disparó contra periodistas, mujeres y hombres y otros activistas en una marcha a favor del feminismo. Sin embargo, tuvo suerte. Sobrepuso a esto y entró a la mano de los sheriffs, esos asesores jurídicos que tienen tentáculos muy grandes en todo México y que le pusieron a un hombre que ha sido consultor, asesor y operador político de varios gobernadores. Me refiero a Clavo Bardán Esquivel. Él es el que salva a Mara Lezano de no ser candidata a la gobernatura. Le ayuda para que sea su reelección, opera junto con otras huestes y así es como Mara Lezano llega a la presidencia municipal, reelecta. Y obviamente la antesal para ser candidata a la gobernadora. Pero bueno, ese es un preámbulo, una referencia para que sepan qué tantas mentiras nos ha dicho Mara Lezano. Durante todo el tiempo que fue presidenta municipal también nos robaron muchas de las cosas que ella dijo que se hicieron o no se hicieron. Y el tema de la carretera o la entrada de Cancún a la avenida de Luis Donato Colosio pues se dio por coyunturas también. Y tuvo que ver muchas de las obras que actualmente ella consume tienen que ver con el Tren Maya, con el famoso proyecto del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué nos ha venido Mara Lezano? Mire, tengo aquí algunos escritos y algunas referencias importantes. Por ejemplo, el 21 de febrero del 2024 denunciaron mujeres ser eliminadas del programa o de los programas sociales, esas tarjetas de bienestar que les daba el gobierno federal y que también sacó el gobierno estatal de Juntan Arroyo, mujeres poder, mujeres vida. Para beneficiar se supone que a mujeres que necesitaban, pero que realmente las han usado como un nicho de recolecta de activistas y de apreciación de sus estructuras para la elección precisamente de este 2024. Nosotros puntualmente, nuestras compañeras Verónica Núñez y Claudia Esquinosa fueron a la Secretaría del Bienestar y tomaron testimonios de mujeres que decían que fueron eliminadas del registro por no haber entregado diez copias de credencial de lector de personas que podrían ser activistas o parte de la estructura durante la elección de este año. Y también fueron eliminadas del registro del bienestar mujeres que simple y sencillamente no acudían a los eventos del partido verde. Todo esto habla de cómo Mar de Sama en su gobierno le roba a los quintanarroenses porque no es el dinero de los quintanarroenses dirigido realmente a un beneficio social, sino al pago de estructuras del partido verde y de morena para un beneficio electoral. Por eso yo digo Mar de Sama y muchos de su gabinete y otros más son delincuentes electorales. El 3 de abril del 2024 usted recordará recientemente entregó 186 autobuses que están supuestamente circulando por Cancún nuevos una nueva infraestructura y todo en una veda electoral la gobernadora de Quintana Roo y la ahora candidata a la reelección Patricia Peralta Ana Patricia Peralta entregaron autobuses ¡Vaya! Lo disfrazaron de un evento privado pero evidentemente era un evento de gobierno porque el gobierno financió parte de estos autobuses que o fueron remodelados o fueron adquiridos o fueron rentados. el 5 de febrero del 2024 usted recordará que esa porque eso le encanta a la gobernadora salir en la foto hacer videos cuando llegó el famoso crucero Icon of the Seas a Mahahual ese mismo día los pobladores de Mahahual y de otras de otros poblados y con vecinos bloquearon la carretera el acceso demandando exigiendo servicios de agua potable y mejoras en el servicio de la electricidad y muchos otros servicios de los que pues no se entiende a qué se refiere Mara Lezama con la prosperidad compartida no se entiende a qué se refiere con la justicia social si hay gente de pueblos que no tienen los servicios elementales mientras el dinero de los quintanagorenses se va a estructuras y otros frívolos destinos que no tienen nada que ver con el beneficio social con la justicia social con la prosperidad compartida ¿a qué le llaman la gobernadora la prosperidad compartida? pues ¿qué pasó? que bueno que los pobladores tuvieron que desalojar la carretera obviamente llegó la policía estatal llegó la secretaria de gobierno hicieron compromisos y promesas que no se cumplieron pero la gobernadora no tuvo ningún problema ¿por qué? porque ella voló en helicóptero ella voló en helicóptero esa es su prosperidad compartida sus lujos su ostentación de medios cuando pudo haber seguido por la carretera y atender a los a sus colegas pero no nunca le da la cara a los quintanagorenses pero además hay otra pregunta que tiene que ver con lo mismo con la mentira con el robo y con la presión a los quintanagorenses usted se acordará que cuando ella inició su gobierno ella hizo reuniones con grupos hoteleros y empresarios principalmente de la hotelería para convencerlos de que acepten el aumento al impuesto al hospedaje ¿y qué sucedió? que además de que se confrontó por lo menos en el sur con una directiva del consejo de promoción turística simple y sencillamente hizo promesas de que el interio iba a estar bien regulado bien administrado con fideicomisos bien claros específicos que finalmente no ha sucedido la secretaría de hacienda sigue administrando esos recursos a su arbitrio a su deseo no hay transparencia ni existirá transparencia porque no sabemos a dónde sabe ese dinero no sabemos si se va al Trenaya o se va a otros de los tantos tantos caminos oscuros de los que nosotros a final del camino también no sabemos pero miren han habido obras millonarias de las que Mara no habla por ejemplo porque ella como gobernadora aunque los presidentes municipales tengan autonomía ella puede señalar pero hay temas en los que ella no se mete por ejemplo la carretera la carretera Chetumal Cancún está totalmente devastada destruida han habido accidentes que tienen que ver con esa destrucción de la carretera y usted sabe perfectamente o con los que transitan comúnmente por esa carretera saben que tienen que ver con los bolquetes y todo el transporte para esa obra del tren Mayer ahí la gobernadora no dice nada no defiende a los quintanarroles no exige a la federación que componga la carretera no mete mano no hace nada pero nos engaña con una prosperidad compartida y una justicia social es sin duda una gobernadora mentirosa es sin duda una gobernadora que solamente vela por su persona narcisista que no vela por los quintanarroenses y que en esta fragilidad en la que nos encontramos los quintanarroenses sin duda alguna Mara Elzano no tiene interés en saber absolutamente nada porque lo único que está pensando es en su segundo escaño hacia o tercero más bien porque el primero fue la presidencia el segundo la gobernadora y ahora quiere ser secretario de estado con Claudia Sherman de ganar Claudia Sherman fíjense Anapati Peralta el año pasado destinó 9 millones de pesos para 10 baños públicos a canchas deportivas 10 baños públicos de las canchas deportivas 9 millones de pesos pues que tienen esos baños o que tienen esos baños usted los puede ver son baños comunes y corrientes más corrientes que comunes que carecen de muchas cosas y el dinero fue desviado ahí es donde nos roban también Chepe el actual candidato a presidente municipal por la reelección en Bacalá Quintana Roo también hizo un parque de 4 millones de pesos en un radio de no más de 6 por 6 un parquecito que nos costó 4 millones de pesos a los quintanarroenses y muchas obras más de las que obviamente me tardaría horas en mencionar pero bueno que nos dice de la presión de la unidad machuchaca allá en Chetumal un tramito en donde nos quitaron un millón y medio de pesos y bueno la joya de la corona es patrullas usted se acordará que en el 2023 la gobernadora Mara Lezaba pues nos dijo nos presentó una inversión supuesta de más de 2 mil millones de pesos en patrullas y equipamiento para la policía ¿dónde están esas patrullas? 680 y tantas patrullas que no las vemos que no están pero bueno fueron rentadas 589 y se supone que sí fueron donadas ¿quién las donó? ¿bajo qué condición las donó al Estado? ¿por qué no hay transparencia al respecto? ¿y dónde están? ¿por qué no se ven? ¿cuántas cosas no nos ha dicho la gobernadora Mara Lezama que ha hecho en pro de la seguridad pública y Quintana Roo sigue siendo un hecho de homicidios de secuestros de cobros de derechos de piso Quintana Roo sigue lacerado sigue dañado por la inseguridad y es uno de los estados de la República con mayor inseguridad y de los más pequeños ¿por qué no nos da la cara la gobernadora y habla al respecto? ¿por qué a los medios de comunicación como el mío a los periodistas como a mí nos ataca? ¿por qué usa la justicia para tratar de reprimirnos y de callarnos? ahí está la traición eso es traicionar a los quintanarroenses entonces bueno las patrullas pues no no se ven pero además si usted se ha dado cuenta sobre todo en el sur de Quintana Roo usted puede darse cuenta que muchas de las patrullas estatales no llevan policías llevan militares porque también el número de policías ha reducido y hablando de este tema precisamente del tema de los policías quiero fíjense aquí tengo algo que quiero leerles que me mandaron hace mucho y que vale la pena dice a todos los compañeros de la policía estatal como ya sabemos la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de nuestros mandos nos hicieron llegar un documento para solicitar de manera voluntaria el ingreso al nuevo sistema de servicio profesional de carrera policial y de este modo acceder al aumento salarial ofrecido por la gobernadora para poder ser la policía mejor pagada del país usted recordará que en diciembre la gobernadora de Quintana Roo Mariela de Melita de Lesame Espinosa conocida como Mara Lesame dijo anunció salió en medios nacionales que Quintana Roo iba a tener la mejor policía pagada y que iban a aumentar en más del 50% su salario de los policías pero además iban a tener un seguro de vida por más de un millón de pesos incluso hasta más de dos millones de pesos en algunos pesos este dichoso aumento dice el escrito que es un escrito que divulgó pues obviamente policías del estado de Quintana Roo es una falacia ya que de acuerdo al dichoso aumento perdón de acuerdo al dichoso tabulador que se dio a conocer días atrás no se refleja en el sueldo base ya que la mayor parte son prestaciones lo cual no impacta en cuestiones de aguinaldo ni jubilación y también para que accedamos a esto tenemos que firmar el documento en donde en automático renunciamos a los ascensos obtenidos durante los años de servicio y a cualquier otro ingreso proveniente de otros programas como la FID o la policía acreditable o sea ofrece aumento de prestaciones a cambio de renunciar a la plaza y al nivel con el que se encuentra hasta estas fechas y ponerlo a consideración de una comisión que va a reasignar nuevas plazas y si esta comisión va a decidir con los mismos criterios con el que se está aplicando el acuerdo pues significa empezar de cero o sea perder toda la antigüedad que repercute obviamente en su jubilación y luego dice también este ya que será más en perjuicio de nuestros derechos laborales que en beneficio otra cuestión que no queda claro es cuál va a ser el criterio para las jubilaciones de lo que estaba yo hablando una vez que se migre al nuevo sistema ya que hasta ahora el personal que se jubila en automático es homologado al nivel más alto como reconocimiento de sus años de servicio pero en esta nueva ley esto no está estipulado lo cual nos deja en indefensión esta es sólo uno de los detalles que presenta el dichoso acuerdo pero además ese famoso aumento del que hablaba la gubernamental tiene que ver también con el seguro es decir de alguna forma dentro de las prestaciones que están mostrando ese famoso aumento que no se dio no se dio como tal vaya en forma pero no de fondo también es cobrada en el seguro los policías de Quintana Roo muchos tuvieron que firmar su renuncia y denunciar por eso se redujo la planta laboral y otros más pues obviamente tuvieron que apechugar para conservar el cargo del trabajo como pues alguien que necesita el trabajo por eso Quintana Roo no tiene seguridad porque hay una gran mafia del gobierno o llamarlo de una manera que se ha dedicado a disminuir la acera y oprimir los cuerpos de seguridad en el estado y en los municipios para que la delincuencia haga lo que lo que quiera hacer lo que se le antoje mira está Felipe Canello Puerto Felipe Canello Puerto como Chetumar eran ciudades muy tranquilas donde había grupos delictivos sí pero que operaban por ejemplo Chetumar el contrabando pero ahora Felipe Canello Puerto y Chetumar son igual de peligrosos que Tulum Plena del Carmen o Cancún y eso se lo debemos no solo a los gobiernos anteriores sí han contribuido claro que han contribuido muchísimo como contribuyó el ex gobernador en el posicionamiento y poder de además de esa pero en este gobierno se ha incrementado de manera potencial la inseguridad de un gobierno eso no lo puede negar ni sospeñar la gobernadora paralizada ni cualquier ni cualquiera de los alcaldes o presidentes municipales es una realidad tangible ¿qué está haciendo Mara Lezama actualmente? está en campaña desde hace mucho tiempo pero mire primero se dedicó a presentarse con los que ella quería mandar el mensaje de que estos van a ser mis candidatos para la reelección se tomó la foto con Diego Castañón con Ana Pati Peralta con Atenea Gómez con María Hernández con los que ahora son candidatos a la reelección eso es que ella es narcisista ella siente que les da la bendición y siente que les ayuda y no ha dejado de hacer campaña sigue en campaña constante desde que entró a la gubernatura y quiere forzosamente porque ella cree que con su elocuencia y su figura y su sonrisa y su hablar conquista a los quintanarroenses pero no puede tapar el sol con un dedo porque los quintanarroenses sabemos perfectamente cómo está nuestra circunstancia cómo está nuestro entorno y vivimos en un quintanarro descompuesto Mara Lezano es actualmente la co-coordinadora general de la campaña de Morena y del partido verde y el PT en Quintana Roo así como lo escucha y son fuentes y dignas las que me lo han dicho se reúnen constantemente en cada municipio principalmente en Benito Juárez para poder obviamente operar y que su partido gane y hay gran preocupación porque Morena y Quintana Roo hasta ahorita las verdaderas encuestas los verdaderos sondeos muestran que se va a perder a lo mejor gane algunas presidencias municipales a lo mejor gane el congreso pero en su mayoría a nivel nacional la estructura de Morena y del partido verde en Quintana Roo no le va a alcanzar para darle los votos a Claudia Schoenberg y va a ser un castigo que va a pagar porque la política así es ¿saben quién es el coordenador general? el coordenador general de Morena partido verde y PT en la realidad es el super asesor de Magalizano el que verdaderamente gobierna el que verdaderamente decide todo en Quintana Roo y clavo en Pertanese y por supuesto todo lo coordinan con Jorge Emilio González Martínez el niño verde el jefe de la plaza así es como se dan las cosas mañana voy a hacer mención de su candidato favorito el que quiere Mara Rezama dejar como su sucesor Eugenio Segura su ex secretario de Hacienda o de Cefiplan el que le ha operado junto con un grupo de ex banqueros de la famosa Vitalia HSBC le ha operado los préstamos y muchas de las cosas como la renta de las patrullas y muchas más ella él y clavo el niño verde y este grupo son los encargados de la operación en general mañana les voy a presentar algunas cifras y cosas que tienen que ver con Gino Segura y como decía yo en un video que difundí el día de ayer Eugenio Gino Segura debería ser o debería de estar sometido a un juicio político y no ser candidato a la senadoría pero es el delfín el delfín para suceder a Mara Rezama porque Mara ya se siente en el gabinete federal Quintana Roo tuvo una elección en el 2022 donde eligió a una gobernadora mujer la primera en la historia de Quintana Roo todos creímos que iba a ser un gobierno diferente más humanitario más sensible de mayor gestión de que sirven los 500 millones de pesos destinados al DIF si todo sigue igual o peor los DIF en todos los municipios en el estado lo dice la propia gente la propia planta laboral están peor que nunca y creo que el DIF ha recibido el mayor presupuesto de toda su historia ¿a dónde se va ese dinero? ¿a dónde? y decía todos pensamos que con Mara de Sama iba a ser diferente y quizás iba a ser la mejor gobernadora por ser mujer pero lo que nos ha demostrado es que no solamente es igual sino que es peor ya no sabemos si que hay una mujer gobernadora sea buena o sea buena porque realmente detrás de ella gobierna un hombre o algunos hombres o un par de hombres así está la circunstancia real en el régimen de Mara de Sama y me quedé de corto miren tenía aquí varios apuntes por ejemplo el silencio de Mara de Sama sobre el daño al Etero de Chá el silencio de Mara de Sama pues obviamente como decía hace un rato pues a la carretera que está devastada el silencio de Mara de Sama a muchos atropellos que se viven en Quintana Roo contra mujeres y niños ¿por qué no se pronuncia sobre las madres buscadoras? fue el motivo por el que le solicitó su renuncia al exfiscal Oscar Montes de Oca un plantón de las madres buscadoras y sin embargo no se ha solucionado absolutamente nada ella no las ha acogido no se ha reunido con ellas no muestra la menor preocupación tenemos una gobernadora frívola narcisista porque es ella yo, 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 yo voluntariosa y casi igual como su jefe un tanto dictatural eso eso es lo que está dañando a Quintana Roo y ya no somos un estado libre y soberano porque tenemos una gobernadora de territorio al servicio del presidente de la República y no de los internautores soy Jonathan Estrada para Grupo Contrapunto Calcún Channel Contrapunto Noticias y Checo Maltele y Checo Maltele y Checo Maltele y Checo Maltele